Este es el espacio que está encerrando la conocida ciclopista de Cancún y obviamente ya Fonatur tiene aquí su aviso, disculpen las molestias que estas mejoras ocasiona, pero obviamente se están metiendo varios metros y eso es muy evidente, son 5 metros por 50, ya son 250 metros o más, quizás que vamos a perder, lamentablemente esto viene sucediendo en varias áreas, aquí les puedo mostrar que es el kilómetro 1 y hasta aquí llega la desviación que hoy percatamos están realizando estas obras con un cable. Si tienes que salir, usa tu boca, manténse listo.